Muy bien Excelente Estamos aquí entrando al modo Line Por X-Link Del Jack X Junto con un Cheto de Brasil Está ahí Por medio de Skype Cheto, saluda Hola, ¿qué tal? Excelente Listo, ya te mire Oye, tal vez por eso no funcionó el crash Porque no tenía conectada Sí, después vamos a estar Ok, ¿ya pusiste? Ok, muy bien Arranca A la mierda Excelente Oh, Riot ¿Qué pasa? Ahí está Jack X Online X-Link Ay, güey, ya arrancaron Y yo estoy acá comiendo de regla Es pura vuelta ¿Qué pasa? Es solo vuelta Es solo vuelta O es el match Matar uno al otro ¿De qué trata esto? ¿De matar? Sí No, no, hubieras puesto carrera Y mata más, güey Ok, aquí solo hay que matar Sí Ok Yo soy, estoy en medio posicionado Yo soy Y matar los cinco Y matar los cinco Estó matando Ok, llámenos a un médico Ok, llámenos a un médico ¿Cuántas veces tienes que matar? Ah, best ¿Quién mata a best? Primero, venese Allá va un cheto, allá va un cheto Dispárenle al cheto No huyas, cheto No baila torsio y resumo Raios 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 Hacería el bailador de resumo No te escondas, Cheto. ¿Dónde estás? Asistir Ahí está un Cheto Cheto, 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 Mueve, Cheto Toma Raios Muere Cheto, Muere Cheto Oye, va bastante bien el juego, no tiene lag, ¿verdad? Cheto, 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 Ch Es el transporte, ¿eh? ¡Buené! ¡Ganaste! ¡Ganaste! Pon carreras, Cheto, pon carreras ¿Qué? ¡Carreras! ¡Race! ¡Circuito! Carrera de circuito ¡Ese! 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 ¡No! ¡El otro anterior! ¡Ese! ¡Ese! ¡No! ¡No! ¡Anterior! ¡Ese! Parece Donkey Kong ¡Vamos! Otra carrera de alta velocidad y altas apuestas El número 2 de Moombat tiene una vida única ¡Calla, Cheto! ¡Calla, Cheto! ¡Ferderás! De ahora, cuadrado, círculo de Schmix ¡Terminición es mitad! ¡Ah! ¡No empu... ¡Ah! ¡Maldito Cheto! ¡Maldito Cheto! Awww, ¿te ha dado lindo? Oh, no me... ¡Maldito Cheto! ¡Maldito Cheto! ¡Maldito Cheto! ¡Gracias! 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 Responda por favor, ¿cuál es la sensación de ser tan cheto? No existe porque no soy yo, ¿no? No existe la sensación de ser un cheto, de ser una víctima de un cheto ¡Gracias! 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 Aquí van todos enfrente ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Gracias! ¡Ahí se... ¡L agua! ¡Gracias! 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 Cheto, muere! Necesitas deslaza A un lado, Cheto El Pekelechi muere Muere No, 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 no Fuck Terce de paz Riot Vení F*** A tu lugar Exacto Vamos a crash Ok Vamos a crash Voy a reiniciar Responda por favor Por que você sempre usa fraude Cuando está jogando Esa pregunta no se aplica a mi Si a ti Ok, ya estoy entrando aquí al crash Aquí la cosa de Sniper de Vítimo no hay No hay Disculpas Voy entrando a crash Ok, sigue bien mi X-Link Sierra Sierra Studios tiene buenos juegos, alguna vez jugaste Half-Life? ¿Cómo? Half-Life ¿Qué? Half-Life Ah, sí, pero en... Sólo PS2 En PC Lo primero juego No hay que ir a la play Muy play Ya estoy entrando, eh, ¿ya creaste? No, estoy cargando ¿En dónde vas? En el nivel principal Ah, apura Ah, apura A ver, voy a seguir Acabo de despertar de un coma y todavía no... Puedes entrar Está aquí, me apura Tú crea Tú y yo Es obligación de... Ya sé A ver, join game Searching for holes Eso, ya te mire Ya estoy ¿Qué es esto? Excelente Nunca he jugado a este juego Ni yo No sé cómo se juega Ni yo? Pero posiblemente tengas algún... Algún cheto guardado para este juego por ahí Hay algunos asientos porque carga el juego más rápido que el yo Log in, log in Es mi culpa porque uso USB Listo ¿Qué carros tan feos? ¿Qué carros tan feos? ¿Qué carros tan feos? Oye, tiene mucho lag ¿Para mí? Acá sí Sí Mata por lag ¿En qué posición estás? Última ¿Cómo es? No puedo controlar el carro, tiene mucho lag No puedo controlar el carro, tiene mucho lag Ryoch ¿Con qué, con qué lanza? En el círculo 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 es difícil, ¿por qué lo pusieron en el círculo? Debieron haber puesto como Jack X ¿Qué pasó? Estoy seguro ¡Rayos! Explotea Su madre Sí, tiene lag, yo giro la palanca y el mono se mueve como dos segundos después aquí está el ¡Gracias! 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 Final lap Probemos Maina Club por LAN Ahorita que termino su carrera Alcance a alguien ¿Qué? Hay tres personas en la... Salieron Ok Hay más, yo miro a ocho Y cinco Ok, consola detectada Ya, ya entré Déjame cambiar de carro ¡No! Cheto La escurrida Quiero... Ese No, ese Listo, arranca Que duro Que duro Que duro Listo Sí Cheto No pusiste carrera No Oye, no tiene lag Excelente ¿Qué? ¿Qué haces detrás de mí? ¿Qué haces detrás de mí? Cheto A mitad de los dos Carlos Pon una carrera Y agrega Y agrega CPU Pues se puede No, pero carrera si se puede ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con R... R... Perdón L1 Salen las opciones o L2 Y ahí modifica Pon una carrera ¿Qué? ¿Qué? Sí Cir... Circulerraise Algo así dice Carga de circuito Listo Inicia ¿Cómo anda el lag? ¿Anda bien? ¿Tiene lag tu juego? No persilina No, no, aquí tampoco Bastante bien ¡Rayush! ¡Rayush! Listo Listo, no hay boots No hay boots, no hay CPU Solo hay chetos, llamado carro Usa cheto porque tu carro va más rápido El único cheto que estoy usando es el wide screen hat ¿Está usando el wide screen hat? ¿El del tutorial de Chris? No No, es el wide screen hat ¿No? No, es el medio Dice cuantas vueltas son No sé, son dos, pusiste dos No, noventa y nueve vueltas Ahora probamos toca Con una carrera a diez vueltas ¿Cómo? Toca, toca 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 Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca De ahora que tú quieres Toca, toca, toca ¿Qué haces? Cambié de órbita Y salí del juego Para ir a toca Y vamos a probar toca tres Con Cheto Cheto no te miro Ya te mire Ok, listo ¿Listo el juego o bien? Sí, ya estoy entrando Incorporándose a la partida Dale, estoy listo Punta cuadro Excelente Excelente Vamos a probar toca tres Por X-Link Con Carlos Nook ¿Qué lees? ¿Sí? ¿Hay Lack? Mucho ¿A ti no? no, tu tienes lag, tu quieres, yo no tengo lag, tu tienes lag, tu tienes lag, no, carlos, si, tienes lag, no, si verdad, carlos, si, que si tienes lag pregunto, no, no tienes lag, no, no, entonces así de feo manejas, en modo line atiende el coche, comienza a saltar, esta, sigma, chung, que se yo? como se te hace mejor este fuego? que? dns, or just link? Otra cosa, ahora he visto un poco de labio, el transporte. ¿Qué? Tiene transporte, te mueve, te aparece, o nada, no sé, no sé, cosas de labio. Voy a repetirte la pregunta, ¿cómo te gusta más este juego, por DNS o por X-Link? DNS por ser... por ser... El online es siempre en el primer lugar. ¡Vayos! El mío es así, no hay, con el ataque en la fila. ¡Vayos! ¡Ja, ja, ja! Me hice largo. Dañé mi auto. Coche. Coche. Y además tira bien. Es muy lento. Tengo que tirar de largo. En el grave. ¿Cierto? Sí. Sí. Tienes que tirar. ¡Cheto! ¿Esta coche está en la primera vez? ¡Muy bien! ¿Quién quiere alcanzar? ¡Pichón! No gira el carro ya lo destroce todo Ese ya no tiene vidrios Quedo el culo de cascarón No tiene vidrio ya Necesito llegar a los pits Para repararlo Ya terminó la corrida No hay mierda más O veremos al salón en 10 segundos 11 Ya acabó la carrera Ya Bueno si funciona ya vimos que si funciona Probemos de nuevo Con Gran Turismo Si 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 No se pueden quitar salida de toca con O sea si hay un truco Hay un truco para eso Si se sale Se queda la pantalla de negro Hay opciones Opciones de red Y de ahí Configuraciones Primer shift Para lanzar en Aplicativo de configuración Cheto No nos enseñes a usar Chetos No somos como tú Después que entras en las cosas de configuración Haces el G Ah Ahí si funciona Si Dejarte levantar el culo Hasta La consola Cheto 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 No No te deja Realizar la consola Ahora si usas Ok voy entrando a Gran Turismo Voy entrando a Gran Turismo Cheto Pero tu lag está ruido Será peor ¿En qué Que me haría el mundo? Crea salón Cheto Crea salón Ya va Revisa tu opción De host Si voy estoy revisando eso Yo tengo que revisar la mierda Porque no aguarde Cheto 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 Ok dime cuando hayas creado Revisa tus metrics Ok Estoy reachable Yes And my console Was Detected ¿Listo? Si pero no tienes lag No importa Prueba así Cheto Cheto Entra en el modo 9 Waiting for connection Ok voy a tratar de conectar Cargando Waiting for connection ¿Ya entró? Llegamos rápido Lindo carro Lindo carro Lindo carro Curra 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 Voy Voy Listo 3, 2, 1 Cargando Listo Punto lag No se puede Carlos, tiene muchísimo lag 1, 2, 2 ¿Sacom 2? Ok Aquí está bien, adiós Salí de su Cheto, 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 cheto ¿En qué orden estás? Cheto, 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 cheto Gordo Estoy en London Yo también, London Voy a cambiar a London Está bien Pero este es un maldito lag Cheto, 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 cheto LAN LOGIN Conectando Yo no veo juego Porque estamos en el salón del juego De raro no estamos en el salón de combinar de asalto en el SOCOM 2 Pues vamos al salón de SOCOM A la mierda SOCOM 2 salón Metrix y ES Consola detectada Hay 4 personas Hay cuantas personas pero no miro sus juegos Crea uno Crea uno Cheto Me dices cuando lo hayas creado Cheto No Mis nietos nacen Cheto Ya va Ya Ya no Creado Creado Si No 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 te miro Ya Si Si dice nobses Nobses Desgraciado Perdón Perdón Mira Creo que no me va a conectar Ah no si me va a conectar ¿Como? Está conectando ¿Como? Está conectando Ay muy bien Ya entro Cheto Vete del otro lado Vete del otro lado Vete del otro lado Listo Cheto Todo un cheto Creo que quedó Simplemente Solo un granito Pero tú eres cheto. ¿Con cuál disparas? El I1. El I2 abre la venta del diablo. ¿Con cuál...? ¿Qué pasó? Cheto. ¿Con cuál apuntas? ¿La mira? Analógico derecho. Analógico derecho. Analógico derecho. Para cambiar el modo de disparo, prime el I3. Sí. Perdón. ¿La mira? ¿Cómo ponen la mira? ¿Cómo? La mira para apuntar. ¿No tiene? Direccional para arriba. Direccional arriba. Ah, derecho. Ok, excelente. Y para salir, direccional para acá. Muy bien. Buen chico. Muy bien. Buen chico. Es muy oscuro este mapa. Bueno. Oye. Este es el menor que tiene, ¿eh? No es uno de los pocos con respawn. ¿Qué es? ¿Dónde estás? No sé. ¿Dónde estás? El supuesto en el VIBENTO. El futuro. Nuestro tuñero. Todo el video. No te puedo ver en el radar Pero yo sí ¿Qué tal el lag? No, no hay lag No hay lag No hay lag No hay lag Ah, pero no hay lag No hay lag No hay lag ¿Entró alguien contigo? Debe ser uno de tus Cheto amigos Esta mayor Tiene un despunto Mierda Abajo Cheto Los Me mataron Dos contra uno Cobardes RAYOSH Mierda 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 No se puede No se puede No se puede Victory Dance ¿Cómo baila? ¿Cómo la hago para que baile? Ahí está Y estaría ahí Toma Tome Si Tome 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 Tome